Una ambulancia de la ONG Servicio Asistencial Canario quedó el pasado viernes totalmente calcinada tras sufrir un incendio. El SECOES 112 avisó a los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencia a las 4 menos 10 de la madrugada alertando de que una furgoneta ardía en la recifeña calle Almería. El 112 estaba ardiendo un vehículo, cuando nos acercamos nos damos cuenta que es una ambulancia de una empresa privada y lo que también incluyó otro vehículo que estaba al lado. La ambulancia quedó totalmente calcinada y el otro vehículo en parte, esas son las provocaciones que hay, entonces los hechos que tenemos que constatar nada más. Desde esta ONG se muestran desconfiados por lo sucedido y no duden en afirmar que el incendio fue provocado. Mis primeras sospechas son algunas amenazas que habíamos recibido un mes anterior y se lo comento ahí mismo a Policía Nacional que hacía un mes que habíamos recibido dichas amenazas y él me indica que lo más aconsejable es denunciar a aquella cuerpo bombero sobre la marcha y nos había dicho que había sido provocado porque la ambulancia ardió. Desde atrás hacia adelante y no de adelante hacia atrás. Estas amenazas llegan a nosotros a través de mensajes, a través también de información por la calle de que este señor que nos está amenazando iba diciendo por ahí que se iba a quitar la ambulancia del medio porque él tiene una empresa privada que iba a quitarse la ambulancia del medio porque le estábamos haciendo competencia. Nosotros no venimos a competir, nosotros somos una ONG en la cual los servicios que dábamos eran completamente gratuitos, no cobrábamos nada, somos una entidad sin ánimo de lucro por lo tanto no sé qué le molestaba porque yo creo que se trata de sumar y no de restar. Este es el segundo percance que sufre esta ONG en el mismo mes pues el pasado 29 de marzo uno de sus vehículos todoterrenos quedaba destrozado tras sufrir un vuelco al parecer por exceso de velocidad.